Soy Eréndira Jiménez, Tlaxcalteca de corazón. Siempre he sido una mujer guerrera. Por eso, ahora quiero dar una de las batallas más importantes por mi tierra. Quiero dar la batalla para que ninguna niña en Tlaxcala viva con miedo. Quiero dar la batalla por la libertad, por lo que es justo, está en mi sangre. Y quiero ser gobernadora para que juntas y juntos hagamos un Tlaxcala sin impunidad, sin corrupción. Tlaxcala, eres guerrera. Eréndira Jiménez, Gobernadora. Movimiento Ciudadano.